Están cantando la pilota, en la esquina vuelve el mar. Están cantando la pilota, en la esquina vuelve el mar. Están cantando la pilota, en la esquina vuelve el mar. Están cantando la pilota, en la esquina vuelve el mar. Música Soy la pagaña, pa' la palosa, soy un libro que pienso De pasajeros, soy un tic y mora Con los paseos de la nubia, siempre sigo a mi Ojalá, que me quema, que te sile Soy la pagaña, no me quema, no me quema Canta con la brilona, sigo en su mano En la esquina vuelve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!